hola hola mi queridísima familia creativa reciban muchos saludos y besos de parte de su canal y en esta ocasión te invito a hacer estos dos bonitos detalles para regalar a papá vamos a necesitar nuestros chocolates bonobón y nuestro molde que recuerda tenemos nuestra página de creaciones así de fácil moldes en facebook donde ustedes van a poder tener todos los moldes para que puedan hacer sus creaciones descargamos nuestro molde lo recortamos y lo pasamos a foamy recuerda que yo te recomiendo en caso de que vayas a hacer varias piezas pasarlo primero a cartón y luego ya pasarlo a tu foamy para que no se vaya deformando la hoja si vas a hacer una o dos piezas puedes hacerla directo en tu hoja recortamos y pasamos a nuestro foamy para la cuestión de colores recuerda que estos son opcionales yo estoy haciendo una corbata en color verde y vamos a poner algunas rayitas en otro tono de verde recuerda que puedes utilizar los retazos que tengas en casa y sobre todo es una corbata y puedes crear infinidad de colores desde los colores tradicionales que son en caso de que por ejemplo tu papi sea clásico y también podemos crear colores más juveniles en caso de que tu papi sea más jovencito también puedes trabajar con los colores más claros para los detalles estamos trabajando con plumones acrílic marker para todos los que me preguntaban dónde se consiguen los plumones recuerda son plumones que vas a conseguir en las papelerías chinas en el centro hay bastante papelería kawaii papelería china y te venden todo lo que es el plumón marker me gusta mucho porque si te das cuenta deja los colores intensos no te deja fantasmitas no batallas al trabajar con ellos y como trabajan con ayuda de pintura acrílica en el foamy seca súper de voladísima claro que no todo en este mundo es maravilloso y una de las características es que se acaban súper rapidísimo hay que estar comprando constantemente este tipo de plumón pero la verdad me gusta mucho como pintan que es normalmente lo que buscamos en foamy recuerda que en caso de que no lo tengamos podemos trabajar con nuestro foamy blanco para hacer las bolitas y el brillo de los ojos o puedes trabajar con cualquier otro plumón permanente aunque quede un poquito más opaco también recuerda que estamos trabajando con el chocolate bonobón que es de los más conocidos para poder hacer este tipo de manualidad pero puedes cambiar de chocolate puedes también hacerlo con ayuda de un chocolate de los ferreros o puedes trabajar con otra marca de chocolates simplemente la parte donde se introduce chocolate cambia de tamaño pero todo lo demás podría ser igual del mismo tamaño incluso podemos colocar otro tipo de golosina en una bolsita de celofán podemos colocar gomitas podríamos colocar lunetas el objetivo es tener a papá contento y poder dar un bonito obsequio en este día tan especial recuerda también que te estamos invitando para que entres al canal a checar todo el contenido que estamos subiendo contenido de temporada y con material reciclado y recuerda que al momento de suscribirnos en youtube tenemos que activar la campanita de notificaciones para que éste nos indique la hora exacta en la que subimos nuestro contenido buscamos que éste sea diario pero para que sean de los primeritos en ver todo lo que estamos subiendo tenemos que activar la campanita de notificaciones ya tenemos armado nuestra figurita entonces para pegar simplemente colocamos nuestro chocolate doblamos la tapita hacia atrás y tenemos listo ya nuestro chocolate pegado como te comento podemos hacer infinidad de colores y queda super padrísimo para poder regalar este bonito detalle ahora tenemos una segunda opción también para poder regalar y esto lo vamos a hacer con ayuda de estos vasitos que nos sobran de las sopas puede ser una sopa marucha puede ser de cualquier otra marca cualquier marca está perfecta vamos a cortar tiras de un centímetro y vamos a crear un trofeo con ayuda de foamy recuerda que los colores son opcionales y lo que vamos a hacer es empezar a trenzar vamos a empezar colocando o pegando más bien en la parte de abajo de nuestro vasito una tira de foamy de un centímetro ya que la tenemos bien pegada entonces vamos a pegar en todo el contorno tiritas de un centímetro igual pero en forma vertical y vamos a ir pegando las tiritas en todo el contorno de la primera línea que pegamos en forma horizontal y luego de ahí ya vamos a ir pegando cada una de las tiras una sobre otra y las que vamos a ir trenzando son las tiritas en forma vertical esas son las que nos van a empezar a ayudar a crear este efecto como si fuera bloques es lo que queremos que se vea aparentemente se ve un poquito complicado poder realizarlo pero créeme que conforme vamos empezando a entrelazar solitas van empezando a armar el efecto y queda súper fácil y es muy rápido de poder realizar ya que terminamos en la parte de arriba vamos a recortar las tiritas en forma vertical hasta la base del vaso y vamos a pegar con ayuda de una de las tiritas todas las tiras verticales bien pegaditas al vaso para que estas no se vayan a deshacer también vamos a trabajar con foamy este en color negro estamos trabajando con 2.5 centímetros y vamos a recortar con ayuda de nuestras tijeras en forma de zigzag para todo lo que son las franjitas que van a llevar en la parte de arriba en la parte de abajo y el cinturón que va a llevar nuestro trofeo para la parte central vamos a colorear con ayuda de nuestra pintura acrílica es un vaso de unicel normalmente estos vasos vienen con un aulado de fábrica y cuesta un poquito de trabajo que la pintura se quede impregnada vamos a dar varias pasadas pero si es recomendable porque normalmente viene ya pintado con el color de la sopa si por ejemplo la sopa fue de camarón nos quedan franjitas en color naranja que no se ven muy bonitas que digamos y entonces por eso vamos a pintar en tonos dorados la parte central pero como te comento como ya está a un lado el material nos va a costar un poquito de trabajo que quede impregnada la pintura y para esto vamos a necesitar dar varias pasadas vamos a crear también la medalla de primer lugar esto lo estamos haciendo con círculos de foamy y dos listoncitos en otro color para pegar en esta parte que nos está faltando también con ayuda de nuestro foamy vamos a crear el manguito del trofeo recuerda la mayoría de los trofeos viene con un manguito donde nosotros podemos cargarlo y alzarlo pues también este lo vamos a hacer con ayuda de foamy pero las tiritas están siendo de 1.5 centímetros para que le dé el efecto de manguito vamos a necesitar enroscar la parte inicial de cada uno de los lados uno hacia adentro y otro hacia afuera para que el que esté hacia adentro lo peguemos a nuestro vasito y el que queda enroscado hacia afuera sea en que le va a dar el efecto de mango también lo recortamos con ayuda de nuestras tijeras en forma de zig zag para que le dé este efecto bonito pero en caso de que no las tengas recuerda puedes trabajar con las tijeras normales cualquiera de las dos opciones se ve bonito y estas las vamos a pegar una de cada lado de nuestra medalla para la parte de la base vamos a necesitar cortar un círculo de cartón este de 12 centímetros o de 10 centímetros dependiendo del tamaño del vaso porque si varían los tamaños lo vamos a forrar con ayuda de foamy en color negro puedes trabajarlo también en color café son los colores que tengas a la mano y también va a depender mucho de los colores en los que vayas a hacer tu trofeo recuerda que no es único color el dorado que no es único color el plateado sino que puedes trabajar con los colores que tengas en casa y te va a quedar súper padrísimo vamos a forrarlo de tanto la parte de arriba como la parte de abajo y para la parte del contorno estamos cortando tiritas de 0.7 milímetros para forrar toda la parte que se alcanza a notar de nuestro cartón recuerda que en caso de que no tengas cartón grueso puedes trabajar con el cartón delgado como es la caja de cereales y vamos a hacer varias varios círculos para que quede grueso ya teniendo los dos vasitos porque recuerda que tenemos que hacer dos vasos que al final vamos a pegar por la parte de abajo los vasitos encontrados y queda nuestro trofeo listo para poder regalar un bonito detalle para poder regalar esos dulces favoritos para papá y para poder festejar en este día tan importante así es que te invitamos a que vayas por todos tus materiales recuerda que queremos agradecer también a todas las personitas que todos los días se están suscribiendo al canal gracias por estar al pendiente de todo lo que estamos subiendo recuerda que nos encuentras en todas las redes en facebook youtube y en tiktok estamos subiendo los paso a paso y los vídeos cortos como son los real y los short los vas a poder encontrar en todas las apps para que vayas corriendo por tus materiales y te animes a hacer tus propias creaciones te dejamos con todo este contenido recuerda suscribirte activar la campanita de notificaciones regalarnos tus comentarios y nos vemos en nuestro próximo videíto bye